Yo aquí jugaba, a mí me encantaba jugar con escondidas con mis amigos, me encantaba jugar con mi monopatín, montar bicicleta, pero de los juegos tradicionales, saltar la cuerda. Sucede que el topado, yo topaba al muchacho que me quedaba al lado, entonces yo me iba y me escondía, pero no era yo solo, era como 5 o 6. Sí, le gusta el carrusel, el caballito de madera y todo eso, sí, es muy divertido. Ah, la cuica y la cortina del palacio. Ah, yo me montaba en los columpios, el sub y baja y cosas así.